Vamos a retomar el tema de la reforma financiera y tenemos el tema de la reforma de los tributos territoriales, la actualización, por lo que hemos venido trabajando con los departamentos desde todo el año pasado. ¿Esa reforma financiera, ministro, a raíz de lo que pasó con las PEDAMI y lo que pasó en el mundo, va a ser modificada? Creo que hay que hacerle algunos ajustes y aprovechar esa coyuntura para fortalecer algunas acciones y en ese sentido la superintendencia financiera está trabajando. ¿Qué tipo de ajustes, ministro? No, por ahora se están revisando unas propuestas para poderlas incorporar en la reforma financiera. ¿Qué es la reforma financiera? Según la leyenda, ¿no? Sigue su trámite en el Congreso. Como decía, tiene debates en las comisiones terceras, pues ahora más que nunca se necesita. Esas dos zonas francas que se aprobaron en materia de salud el lunes son hechas pensando en extranjeros. Su gran fuente y su gran mercado es la demanda de servicios de salud por parte de extranjeros por la calidad de los médicos colombianos. Y ese proyecto es uno de los que empata perfectamente con la promoción del proyecto de segunda vivienda que está muy atado al desarrollo del sector salud. ¿El fenómeno de las PEDAMI para el gobierno ya terminó o todavía queda mucho trabajo por...? No, estamos trabajando mucho, por ejemplo, en el fondo que acordamos en la ciudad de Pasto para poder crear alternativas de inversión para que quienes voluntariamente en vez de recibir la devolución de los recursos prefieran invertirlo en alguna actividad productiva. Estamos trabajando en ello. Sí, pero me refiero a que si ya estas firmas que todavía, no sé si siguen operando, el gobierno ya... Yo creo que se ha avanzado bastante. Uno puede decir que con todas las intervenciones y con lo que se diseñó a raíz de la emergencia social prácticamente se acabó la captación masiva y legal en Colombia. Eso significa un avance muy importante y las cifras de la superintendencia de sociedades en cuanto al número de empresas intervenidas es elocuente en ese sentido. ¿Y cuándo entró? Oportunamente les informaremos.